Fue un camino largo, yo llevo 20 años en la gimnasia, en el que hubo de todo, o sea, tuve muchos triunfos, muchas alegrías, pero también muchas tristezas y decepciones, pasé muchas dificultades, obviamente, creo que el camino al éxito lo podemos identificar y hay muchos ejemplos de que no es miel sobre hojuelas, hay mucho trabajo por detrás para lograr un sueño, en este caso que para mí era la clasificación a los Juegos Olímpicos, entonces, pues hoy que ya tengo el pase, por ejemplo, como que me siento ya más liberada de haberlo logrado y pues puedo ver las cosas un poco más claras, creo que hubieron muchos momentos en mi vida gimnástica en los que, pues te digo que yo me decepcionaba, y yo decía, es que entonces para qué me esfuerzo tanto, para qué le entrego de verdad todo mi día y casi casi mi 100% de mi persona a la gimnasia, pero hoy lo veo materializado y realizado en, no solamente en este pase olímpico, ¿sabes? O sea, también tengo pues más medallas de campeonatos centroamericanos, panamericanos, muchas experiencias en copas del mundo, campeonatos mundiales, que al final creo que es lo más importante, el proceso para llegar a lograr una meta, porque si no disfrutas el proceso, después la, o sea, al final te sabe como que, ah, yo lo único que quiero es salir al escenario a lucirme, a disfrutarlo y a dar todo lo mejor de mí, o sea, de verdad, como dejar ahí el corazón, todas mis fuerzas y mis energías, y, y pues yo con eso voy a quedar súper satisfecha, muy contenta, igual me gustaría como que, pues los espectadores que ahora van a estar más como por la pantalla, las pantallas, ¿no? Los mexicanos puedan, pues acompañarme y sentir como esta emoción conmigo también, que les pueda yo transmitir, pues, emociones a la hora de hacer mis rutinas. Pues fue un momento súper emocionante para mí, porque desde que terminé la rutina, sentí que ya lo tenía, porque hice cuatro, cuatro ejercicios muy constantes, muy consistentes en cuanto a, pues, toda la dificultad, toda la expresión corporal, todo lo que involucra, lo que las jueces califican en gimnasia rítmica, entonces, al terminar la última rutina, dije, guau, logré hacer las cuatro, las cuatro rutinas limpias, y yo sabía que si hacía mis cuatro rutinas limpias, podía tener, pues, acceso a ese paseo olímpico, ¿no? Fue un momento que nunca lo voy a olvidar, que de verdad lo sigo como sintiendo y vibrando, y, pues, me hizo muy feliz, me sentí, pues, en ese momento muchas emociones, ¿no? Lo único que pude hacer fue correr a abrazar a mi entrenadora.